Hola, soy Melissa con Toyota de Irving. La primavera está en pleno apogueo y hemos estado ocupados reacondicionando cientos de vehículos usados. Tenemos cientos de diferentes marcas y modelos para elegir. No solo tenemos una gran selección de vehículos usados y certificados, sino que nuestro personal le ofrecerá una experiencia fácil cuando compre su auto. Hablamos español, inglés y varios idiomas más. Así que haga clic, llame o venga a vernos hoy. Gracias.